Por otra parte, los Pumas de la UNAM anoche emitieron un comunicado de que gastó un cielo al que habían contratado para llegar al equipo universitario y el jugador declinó para jugar con la Argentina. Bueno, pues el equipo de la UNAM mostró un comunicado que decía de Pumas nadie se burla. Y bueno, por otra parte, el jugador respondió al equipo universitario con otro comunicado donde asegura que tomará acciones legales por los daños y perjuicios tras la forma en la que los Pumas han reaccionado sobre este tema, dijo. Ya armaron un circo. Vámonos con información del Chicharito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.